Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cosas sobre Audacity. Abrimos Audacity, esta es la interfaz principal, y vamos a abrir un documento de audio, por ejemplo este, que es un MP3. En principio podríamos pensar que Audacity trabaja con archivos de audio, pero no es así del todo. Audacity guarda su audio como un proyecto, mientras que nosotros trabajamos con él. Es importante darse cuenta de que este proyecto no es un solo archivo de audio, sino un conjunto complejo de archivos administrado por Audacity. Los proyectos de Audacity tienen un archivo AUP, de hecho si lo guardamos, guardar proyecto, nos sale una advertencia que dice donde está guardando un archivo como proyecto Audacity AUP. Guardar un proyecto crea un archivo que solo puede ser abierto con Audacity. Para crear un archivo de audio que pueda ser utilizado en otros programas, utilice una de las opciones de archivo exportar. Nos sale la advertencia antes de guardar, y nos lo guarda como AUP, y solo se puede utilizar ese archivo AUP por Audacity. Pues, crea ese archivo AUP en el nivel más alto y una carpeta relacionada que contiene los archivos de sonido, los datos de audio. El AUP no es un archivo de sonido, es una simple lista de instrucciones que le dice a Audacity cómo construir el proyecto a partir de los archivos de sonido, en la carpeta. Los proyectos de Audacity solo pueden ser usados por Audacity. Para hacer un archivo de audio como WAV o MP3, para reproducir en un reproductor de música, o usar en otros programas, hay que usar comandos de exportación de audio. Tendríamos que exportar el archivo como WAV, como AIV, como MP3, en el formato que quisiéramos, pero exportarlo. En AUP, aquí nos salen los metadatos, y lo exportamos. Y ya podemos utilizarlo como un archivo de audio normal. Pero el formato con el que trabaja Audacity, que es AUP, solo sirve para Audacity. Pues hasta aquí el primer capítulo sobre Audacity, ¿de acuerdo?